Bueno, bienvenido mi gente a un nuevo video, nosotros somos el salvador de todo y ya tenemos grabado el primer video, ahí están numerados, vaya a verlo si quiere ponerse en el contexto estamos jugando Elefante Blanco, es un juego de origen inglés se entiende que en los Estados Unidos le llaman el White Elephant, Don Eric Rivas ya lo ha jugado saludamos a Don Eric, él ya lo ha jugado y dice que es muy divertido, nosotros nunca lo hemos jugado va a ser nuestra primera vez, así que comenzamos ya o comenzamos otro rato, ahorita va, vaya ¿Quién tiene el número uno? ¿Quién tiene el número uno? El coloche, el coloche fue el primero que va a estrenar el juego, pongan una queja, el uno parece una T, es que el número está, es que los números fueron escritos en letras, por ejemplo el 0 va a ser una O, el 3 va a ser vaya coloche, denme el numerito por aquí y este, miren muchachas, a ver quién escribió estos números, una T, cualquiera va y este es una T de tomate, si cualquiera, el que usted más le parezca coloche, el más grande, el más chiquito, el más floreado, el menos floreado, el más claro, el más oscuro, el más gordo, el más seco, ahí ve usted el coloche, el más morenito le gusta el coloche, pero ábralo coloche y lo muestra, ábralo, lo saca, lo muestra, y más papel, y al final una libre papel, vaya, miren lo que les hablé coloche, vaya, muéstralos, por mostrarlo, que es, eso que es, una loción, y una crema para la piel, eso es un, cómo le llaman niña Lore, un splash, una crema para la piel, un pack, un pack bastante sabroso para las mujeres, así de que el coloche le salió algo de mujer, si a ustedes dicen, si mi mamá, o la niña Dora, o la niña Cristina, o la niña Lorena, o la niña de la dieta, dicen, ese pack, no quiero yo, fácilmente pueden ir y dicen, yo quiero lo que el coloche se robó, no, que el coloche se robó, vaya, este, vamos a aplicar algo en este momento, fíjense que al final de la dinámica, si ustedes, por ejemplo, un ejemplo, o sea, a la niña de la dieta, le va a salir una caja de boxers, que a ella no le sirve para nada, o que, le puede salir a la niña de la dieta, un paquete de calcetines, este es un ejemplo, entonces a ella no le sirven, entonces ella dice, no, yo quiero lo que le salió el coloche, entonces al final de la dinámica, se lo intercambian, están prestando atención, va, al final se lo intercambian, vos le decís a, o sea, a la niña de la dieta le es el coloche, ay coloche, cambiemos, a mí no me gustan los boxers, y a mí me gusta tu regalo, voy a hacer mención de algo, voy a hacer mención de algo, todos estos regalos, para su información, cuestan más de 5 dólares, ok, todos los regalos cuestan más de 5 dólares, hay regalos que andan casi pateando, casi pateando los 15 dólares, hay regalos que casi cuestan 15 dólares, así es de que, para su info, todos regalos son bonitos, todos los regalos tienen un valor económico bastante alto, ok, no son cosas de apeso, no son cosas de oscura, don es de pena, no, usted no es de pene, no va a jugar, va, un peluza no quiere, vaya, ya vimos que al coloche le salió un pack de fragancia, una loción bastante rica y una cremita para la piel, para mujer, que pase el número, cuál número toca yo, cuál toca muchachos, el 7, el 2, el 2, vaya, vaya, que pase el número 2, ¿quién tiene el número 2? peluza, Lore, ¿quién tiene el número 2? a mí no me dieron, porque decís que no lo tengo, no sé, usted está barriendo, ¿quién tiene el número, usted estaba barriendo, ni a Lore, y sin escoba? no, porque estaba barriendo, ah, ya ve que estaba barriendo, vaya, la niña Lore, la salud número 2, pase el número 2, ¿por qué, niña Lore? vamos a hacer trampas, extiéndamelo porfa y muéstralo a la cámara, va, ahí está el número 2, no se ve bien, porque esta cámara es de baja calidad, pero sí está el número 2, vaya, niña Lore, usted decide si le va a robar ese pack de fragancias al colocho, o va a agarrar uno de la mesa, uno de estos 8 que quedan aquí, no, pero igual, ¿qué tal? y dice, me lo quedo, porque se lo voy a dar a mi mami, esa niña Lore, vaya, fíjense que hay dos parecidas las bocitas, son gemelas, esta y esta, ¿verdad que sí? hay dos parecidas, la niña Lore eligió una entre esas dos, así que niña Lore, ábralo y lo muestra al público, público, vean, vean lo que tiene la niña Lore, porque la belleza agrega, que a lo mejor eso va a ser de ustedes, sandalias al acabar con el vestido la niña lo he puesto vestido lástima que las uñas bien largas no afilamos en serrucho vaya ya vieron que le salió a la niña lo rey ya le salió no sandalias le salieron un par de pescado yo necesito la ayuda de un caballero alto yo necesito la colaboración de un caballero alto por favor necesito la ayuda de un caballero alto colocho porfa colocho porfa conectame esa cosa ahí porfa porque ya vamos a activar las luces para que van a comprar escaleras muchas familias de colocho mide 1.78 a sus 14 años este hipote mide 1.78 que barbaridad necesitamos una buena instalación vaya webo echame la luz porfa necesitamos una buena instalación algún este electricista porfa voluntario número 00001 vaya continuamos quien está contento ahorita por su regalo la niña lore porque le salió un volado para mujeres el colocho está triste no colocho pero eso lo puede llevar a pues si va alguna bicha lo puede llevar a tu mamá a tu tía a tu prima a la vecina mira como mira como mira como alegría para dos personas ah cabal cabal para dos bichas que terrible este colocho mucha cabal ya tiene pago en la noche le mando un guasapazo ahí que onda mi amor le va a decir salimos mañana hasta mañana te voy a regalar vaya vaya ya descubrimos los primeros dos regalos están súper bonitos continuamos con el juego white elephant o en el español elefante blanco ¿cuál número toca? tres el tres y ¿quién dijeron ustedes que lo tenía? nadie va porque nadie va a delatar a nadie va al que delate ya sabemos que le va a caer una parranda yo quiero que alguien se delate mucha porque nunca he pegado parranda no no gracias usted tiene dos mil dos mil ah si yo tengo el dos mil no lo tengo el veintiuno ve cabal aquí el dos de la niña Lore y el uno del colocho mentira vaya este yo quiero que la niña angelita me colaboré con algo ya que veo que está durmiendo dígame la frase clave por favor dígame la frase clave por favor a la una a las dos y a las a Felicia Valentín Felicia Valentín vamos la niña Cristina ella sabe mejor Cristina la frase clave por favor yo la sé tampoco ¿quién dijo aquí? esto va a llevar la frase clave nos vemos en el siguiente video eso la frase clave nos vemos en el siguiente video